Y tenemos al doctor Jorge Rashid en línea, doctor Rashid, no lo queremos hacer perder tiempo, sabemos que está muy ocupado, doctor Rashid está asesorando al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, con respecto al tema COVID, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen ustedes? Buenas tardes, gracias por llamarme. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo le va, Jorge? Acá estamos haciendo el programa Pateando Barrios de los días martes en La Rebelde, está el compañero Claudio del Río y quita oficina acompañándome. Le queríamos preguntar cómo ve el panorama en la provincia de Buenos Aires y qué opina usted del fallo último de la corte, ¿sí? El fallo de la corte es un golpe de Estado, eso es. El inicio de un golpe de Estado en la Argentina, a ver quién gobierna, si gobierna los jueces o gobierna el gobierno. Yo lo vengo diciendo, lo venimos diciendo, esto se va a dirimir en función de lo que decía el pueblo argentino. Bueno, y bueno, ya cada uno mostró las cartas, el fallo de la corte a mí no me sorprende nada, porque han fallado para que le demos los médicos dióxido de cloro a los pacientes, la corte no dijo nada, que se compra la ferretería, por otro lado. Los jueces fallaron para que entren en 87 ciudadanos que estaban entrando al país por pasos libres, no tenían certificado libre de COVID, lo teníamos ahí retenido para que no pasen y que no nos infecten a todos, hasta que no tengan el aislamiento. Una jueza o un juez decidieron que pasen. En la provincia de Formosa el año pasado tuvo un solo muerto en todo el año, y una jueza le hizo levantar los lugares de aislamiento porque decían que era restintivo a las libertades, y hoy tiene 130 muertos. Entonces aquí hay sectores que juegan a la muerte, juegan a agudizar las contradicciones, juegan al golpe de Estado. También no me cabe la menor duda, es el mismo poder residual de un poder colonial que te entrega las llaves cuando vos ganas las elecciones, pero debes bancarse 50 y después no te entrega ningún otro poder, no te entrega ni el mediático, ni el económico, ni el financiero, ni el parlamentario, ni el judicial. Así que esa es mi interpretación. En Provincia de Buenos Aires estamos dedicándonos, como siempre, a cuidar la vida, a cuidar las familias, a cuidar la salud, a vacunar y atender los moribundos que salen disparados de la ciudad de Buenos Aires porque no tienen lugar para internarse, que terminan en dos horas, dos horas y media de ambulancia, deambulando, no deambulando tanto, porque nosotros tenemos un sistema de hospitales en redes que permite detectar las camas que tenemos vacías, y, bueno, con mucho cariño y con mucha soledad atendemos a nuestros compatriotas que son expulsados de la ciudad porque han perdido el manejo pandémico, han perdido el control epidemiológico, han privatizado las vacunas, y así les va. Así les va. Algún día alguien va a tener que pagar los muertos que ha originado esta pelea interna de cambiamos por un lado y esta adhesión incondicional por el TIS sucio, porque lo tienen a todos controlados con los carpetazos, que produce la Corte Suprema de Justicia. Seguro, doctor. Bueno, en la Provincia de Buenos Aires vemos que... ¿Cómo viene el nivel de camas de terapia? Nosotros, en el nivel de camas de terapia, lo estamos controlando con mucha ansiedad, porque no estamos, hoy entraron en fase 2, muchas localidades, muchísimas, muchísimas. Todo lo que está derramando la ciudad va, obviamente hay un flujo interjuridiccional, que es un flujo sistémico en el AMBA, que necesariamente, al tener dos políticas diferentes, va produciendo estos efectos. Pero, por suerte, el gobernador Kicillof sacó una resolución, un decreto, autorizando a cada municipio a producir el cierre absoluto de los municipios, en caso de necesidad de incendio epidemiológico, y esto es lo que se está produciendo. Pero, acá hay criminalidad en los actos, ¿eh? No hay que sacarle... Hay criminalidad en los actos si hay golpismo destituyente en las acciones políticas. Seguro, yo arranqué hoy el programa diciendo que la Corte entienda que nosotros no los habíamos votado a ellos. Me parece que esto es importante, porque me parece que hay un poquito de confusión. El tema... Permíteme, Roxana, está mal el eje de la discusión. Porque lo que el Movimiento Nacional y Popular, los peronistas, discutimos es la educación, no los instrumentos. Entonces, la presencialidad o no, es un instrumento. Yo tengo que discutir la educación. ¿Cómo garantizo la educación de los niños? Y en función del mapa epidemiológico, entonces tomo decisiones de cómo instrumento la educación. Pero no empiezo por los instrumentos. Yo no empiezo por, si está afilado el bisturí, a ver qué voy a operar. Primero voy a ver qué voy a operar, y después elijo el instrumento con el que opero. Este es un tema. Esta es una discusión excusa. No tiene nada que ver con la realidad. Es una disputa política. Seguramente hoy festejarán. Pero la Argentina se encamina a un lugar que no deseábamos. Esto va a traer situaciones absolutamente indeseables. Y sobre todo ahora, cuando venga ya el virus Manaos, prevalente en la segunda quincena de mayo, que va a traer todavía situaciones más duras. Así que esto es así, y la verdad es que vamos a ir a situaciones dramáticas. Escuchábamos recién a Quirós como se hubiera descubierto América que había muchos más contagios entre gente joven. Y por otro lado sostienen la presencialidad. ¿Esto cómo lo ve usted? La verdad es que el virus Manaos es un virus que ha mutado sus proteínas, porque la molécula es instintiva, no es inteligente. Es como el árbol que busca el sol. Nadie diría que tiene un lapacho inteligente. Pero la molécula hace lo mismo. Cuando la molécula ve que no puede ir al sol como el árbol, porque ya el grupo de riesgo, los más débiles, ya fueron atacados por la molécula y necesita seguir parasitando, entonces cambia sus proteínas e intenta, como lo logra Manaos, perforar las inmunidades naturales de los seres humanos más jóvenes, que son las inmunidades que vienen con la salud. Entonces, esto trae como consecuencia que el grupo etario más joven, de 45 a 65 años, empieza a ser atacado con mayor virulencia. Ese grupo es mayoritario al lado de los mayores de 65, y por eso las edades de las terapias y los cementerios de toda la región, en especial Perú y Brasil, han bajado entre 10 y 12 años de edad promedio. Las vacunas que tenemos hoy en día acá en la Argentina, ¿son eficaces contra todas las cepas? Por ahora sí, por ahora sí, todas evitan la terapia intensiva y todas evitan el cementerio. No que no te enfermes. Nos acompaña el compañero Claudio del Río, que le quería hacer una pregunta. Bueno, ¿qué tal Jorge? Un gusto tenerte. Mirá, entre otras cuestiones que quería preguntarte, algo muy sencillo que vos ves que hay distintas versiones, cuando uno habla de esta famosa molécula y demás, esta posibilidad de contagiarte que persiste en el aire. Ejemplo X, ¿no? Hablando para el ciudadano común. Yo me voy a hacer las compras, no hay nadie en la calle, ¿no? Y me bajo el barbijo, viendo que no hay nadie en la calle. ¿Corro riesgo de contagiarme? Sí, porque el aerosol tiene una persistencia de minutos antes de depositarse la molécula. O sea, si pasó alguien un minuto antes, aunque vos no lo veas, puede estar flotando en el aire porque tiene una persistencia el aerosol. Por eso se llama aerosol. No es una gota, es un aerosol. Flota como el aire hasta que se va depositando. Es más pesada que el aire. Se deposita en algún momento, pero tarda en bajar, sí. A mí me da la sensación que en este punto estamos fallando un poco en la comunicación. Yo creo que el común de la gente no toma en cuenta esto. Incluso me ha pasado a mí, ¿no?, de estar en un lugar muy abierto donde no hay gente y bajarme el barbijo. Sí, no es conveniente. Hoy por hoy el barbijo tiene que ser un hábito. No hay que tocarlo. Incluso en el ambiente sanado. Incluso cuando vienen familiares. Y yo con mi familia, cuando voy a ver a mis nietos, que los veo de a poquito, porque por ahí los veo de a dos, los saludo un ratito, estoy media hora, estamos todos con barbijo. Adentro de la casa. Bueno, ahora pasando a otro tema, ¿no?, y poniéndome un poco en abogado del diablo, ¿no? Digo, yo celebro profundamente la postura del gobierno en el marco de la educación. Cuando entró otras cuestiones a los pibes, se le explicaba que el hecho de tener que conectarnos de manera virtual, con todas las dificultades de conectividad que existen y demás, tiene que ver porque se priva el derecho a la salud, ¿no?, como un derecho legítimo, natural de uno, el cuidado de la salud, y por eso no va a haber presencialidad en los colegios. A mi entender, no debería haber habido presencialidad, al menos hasta que terminen las vacaciones de invierno, cosa que esto esté un poquito más controlado, ¿no? ¿Qué pasa en ese marco, no? Hoy tenemos la posibilidad en la provincia de Buenos Aires que separan las clases por cuestiones concretas, ¿no? Ahora, hoy en el gobierno de la ciudad, pero yo no tengo dudas que hasta mucha gente simpatizante del PRO no llevan a sus chicos a la escuela, ¿no? Porque mucha gente está viendo lo que está pasando, ¿no? Y, este, hoy otra vez retomamos esto del derecho a la salud, porque en algún momento es como que se cayó esto, ¿no? ¿Cómo le explicábamos a los pibes cuando en el marco de esta pandemia tuvieron que volver a las clases presenciales? La verdad es que yo llevaría... Ahí estaba mirando que el jefe de la ciudad que es menos que un gobernador pues se llama jefe de la ciudad porque está la capital de la Argentina. Entonces, es una ciudad autónoma con limitaciones porque es la capital de la Argentina. Fue a visitar una escuela una de uno o varias escuelas, no sé. No, 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 no. Bueno, pero yo le diría a la reta que venga conmigo a visitar las terapias intensivas periátricas del Garrahan y del Gutiérrez con los chicos con COVID y que vayamos después al cementerio a ver los chicos que se nos han muerto. Y a lo mejor se convence, digo, porque a veces una imagen vale más que mil palabras. Están matando los chicos, están matando los abuelos, están matando los padres. La verdad que si yo fuese Quiroz ya me hubiese ido por vergüenza de un gobierno que me da órdenes para matar gente. Sí. Hay una compañera, perdón, Claudia, hay una compañera de Graciela López que es una presa política en Jujuy que está pidiendo que doremos por su nietita Maite Melina Díaz que fue internada el viernes pasado por COVID. Y la nena está enterada. Le mando un beso grande a Graciela. Fue presa en Alto Comedero, la estuve viendo cuatro años. Es una hermosa persona, una gran compañera, una mujer dedicada al compromiso con los demás que fue presa por levantar casas con sus manos y con sus compañeras. y por él ir a retirar dinero de un banco para pagar las quincenas. Esta es la justicia que tenemos en un país que tenemos que dar vuelta porque inmudablemente es un país colonial. Y Graciela López es una de las víctimas más fuertes de este país colonial. Si nos está escuchando, le mando un beso emocionado a esa compañera querida que tenemos ahí del otro lado de la raya. Y obviamente con su nietita de cinco años sin tener terapia por COVID estamos viendo que no es como el gobierno de la ciudad cree que los chicos tienen un manto protector en esto y realmente hay muchos chicos internados en eso. Pero hay una cosa Roxana, yo no discuto con irracionales. Cuando yo digo que en todos los países del mundo en Alemania 165 cada 100.000 pero pongamos 200 cada 100.000 cierran todo cuando hay 200 contagios por 100.000 y la ciudad de Buenos Aires tiene 1.350 hoy creo que tiene 900 800 y pico y no cierra ¿qué tengo que explicar yo? ¿qué tenemos que explicar los sanitaristas los epidemiólogos los hombres y mujeres dedicados a cuidar la vida cuando otros la usan para vaya a saber qué fines uno lo sospecha pero no me interesa decirlo pero que terminan usando a la justicia para dirimir una cuestión con el gobierno nacional en un claro acto de desobediencia que es inaudito en la historia judicial argentina y por eso lo denomino como golpista y destituyente. pues tomando en cuenta esto que vos estás planteando Jorge indudablemente digo claro uno lo primero que me viene es un juicio político que en el marco de esta justicia que mal que estamos ¿no? y digo ¿cómo como ante una acción hay una reacción? porque indudablemente esta gente de Juntos para el Cambio lo que está intentando es que se incremente la tragedia en la Argentina que hay una gran cantidad de muertos por el COVID para tener algún rédito político y echarle la culpa al gobierno ¿no? porque no no entra ningún otro tipo de lectura que tenga un mínimo de coherencia y es terrible 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 este montarse en un accionar político de estas características exponiendo la salud de toda la gente porque no no se encuentra ningún otro tipo de explicación que pueda ser sustentable bajo ningún punto de vista ¿qué opinas al respecto? no hay ningún país en el mundo ninguno donde la principal fuerza de oposición con control legislativo con institucionalmente ocupando puestos de poder como gobernaciones y municipios en ningún lugar del mundo se combaten las políticas sanitarias combatir las políticas sanitarias es criminal en las políticas sanitarias son sagradas no se las puede combatir y mucho menos la justicia nabos absolutos que pretenden dirimir cuestiones sanitarias en el ámbito jurídico a mí me gustaría que algunos de los de Juntos por el Cambio los que hoy luchan por estas banderas que son absolutamente excusas para deteriorar el gobierno el día de mañana se opere con algún juez de la corte vaya cuando tenga una afección cuando cuando tenga un infarto cuando tenga un accidente cerebrovascular que los atiendan los jueces de la corte que saben mucho seguramente de salud y como el fallo yo estuve leyendo un poquito el fallo y es más bien técnico o sea habla de la autonomía de la ciudad realmente no era el hecho y aparte se pronuncia abstracto cualquiera de nosotros hace cualquier presentación ante la corte y la corte la justicia está para pronunciarse sobre un caso determinado y vigente pero ya pronunciarse en abstracto es darle una victoria inaudita al gobierno de la ciudad sobre un tema de claro lo que no dice la corte era el fallo que estamos en guerra contra un enemigo externo que nos invadió que se llama virus y es pandémico eso es lo que no dice la corte mamarrachos jurídicos y mamarrachos humanos porque no dicen que hay una pandemia hay una guerra estamos librando todos los argentinos y la guerra la libre el conjunto de la nación no la brindan por parte de acuerdo a lo que creen que pueden mantener abiertos cerrados imagínense que hay una guerra y un bombardeo y decimos hay que apagar las luces para que no se vea la ciudad y no la ciudad autónoma de Buenos Aires mantiene las luces prendidas porque somos autónomos esto es una barbaridad que estamos hablando hay que ponerlo en el culo y nos mete un altautelar para dejar la luz el tema el tema es que es dramático porque en esto hace ya un mes el el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires sacó una resolución a todos los 33 hospitales para que dejen de atender todos los las consultas programadas los estudios programados y las internaciones programadas porque se venía esta ola de COVID o sea que ellos lo sabían se lo dijo Velocopi ellos lo sabían hasta que el señor este alcalde de la ciudad dijo para mí la presencialidad es una cuestión de vida o muerte no, la vida o muerte está en la salud no está en la presencialidad señor Larreta a menos que esté en las veredas que está cambiando al cueste por toda la ciudad mientras no equipa los hospitales y le paga 39 mil pesos por medio de los enfermeros hay que tener mucha información para la batalla política y no dejarse arrastrar por estos estos personajes que son minoría política y mayoría comunicacional por los medios hegemónicos al servicio obviamente de la embajada de Estados Unidos y se olvidan que estamos llegando a los 65 mil fallecidos son 65 mil familias desechas bueno esto esto porque encima decimos números y no ponemos las caras pongamos las caras por favor pongamos las caras dejemos hablar de números pongamos las caras de nuestros vecinos pongamos las caras de nuestros nuestros familiares pongamos las caras de los dolores que están atravesando la la comunidad en medio de una guerra que estamos librando entonces yo libro la guerra y vos te lavas la mano porque quedas bien querés quedar bien con la gente que se va a Miami a infectarse y después nos trae el virus en el avión Jorge por un lado bueno celebramos que la Sputnik se empiece a fabricar acá en la Argentina también se hablaba de la vacuna china en esa línea de acción qué proyección vos ves de inmunidad frente a esta pandemia y las nuevas cepas de acá a lo que resta del año mira la inmunidad nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos alcanzando la inmunidad de los grupos de riesgo para UTI y para cementerios que es muy importante porque el grupo de riesgo explica el 85% de las muertes que tuvimos hasta ahora de los 65.000 muertos y en una semana y media dos más estamos cerrando el grupo por ahí tres pero no creo que lleguemos a tres porque estamos vacunando mucho el grupo de riesgo y me parece que esto es un gran aporte estamos abriendo todas las compuertas de todos los laboratorios estamos negociando con Soberana 2 para hacer el mismo proceso que con la Sputnik traer directamente el principio activo ¿no es cierto? el antígeno y fraccionarlo acá lo mismo le estamos proponiendo a China que a lo mejor tiene más antígenos que vacunas porque no le da la producción para los 500 millones pero el antígeno a lo mejor lo pueden enviar estamos conversando también cerrando a ver si podemos cerrar con Johnson y Johnson a través de Janssen estamos destrabando los 22 millones que tiene retenidos Estados Unidos por su política francamente perversa en el sentido del cierre de las exportaciones y más lo de AstraZeneca que ellos no usan no la usan y no la alargan fíjense lo bueno que tienen estos sectores y por otro lado obviamente estamos también negociando con Pfizer que todos los que se sienten en la mesa de negociaciones obviamente el gobierno va a comprar nosotros no tenemos problemas ideológicos con las vacunas nuestro único problema ideológico es con el cuidado de la vida la salud de los argentinos y salir de esta guerra unidos pero no con cualquiera porque ya han demostrado muchos que juegan para el enemigo juntos sí pero no revueltos diríamos ¿no? pero bueno Jorge cerrando una última preguntita y sabemos que estás con mucho trabajo en función de esto que también estuvo circulando frente al común de la sociedad ¿no? de que posiblemente por esta cepa tan fuerte la de Manaos o la de la India tal vez tenga que haber una tercer dosis ¿qué hay de esto? todavía nada son todas versiones periodísticas salió Pfizer con esto pero no después lo desmintió todavía no hay nada nosotros sabemos mirá el país unido ya prácticamente cerró el tema pandémico con el 60 y pico por ciento de la población vacunada con una dosis con dos dosis solamente el 16% o sea que avancemos avancemos y avancemos por favor no sigamos la agenda del enemigo no le damos más claridad en la nación y por favor por favor dejemos la agenda del enemigo y concentrémonos en toda la lucha que están dando nuestros trabajadores en la salud nuestros docentes nuestros trabajadores territoriales para dar de comer para vencer el hambre que también existe le pedimos a nuestro gobierno que hable de los brazos y también hable a las máquinas de incluir billetes y le ponga plata en el bolsillo a los argentinos y que controle a los formadores de precios que se la llevan cada vez que le tiramos un peso a nuestro pueblo para que coma se la roban las cadenas las cadenas alimenticias pongámosle coto no supermercados por supuesto pongámosle en cierre a esta situación perversa de un círculo vicioso donde se enriquecen unos poco a costa del dolor de millones de argentinos Jorge muchísimas gracias por pasar por nuestro programa Pateando Barrios como siempre muy amable te agradecemos mucho el contacto que siga muy bien gracias gracias